Eso es la emoción, José Muñoz ya tiene, ya tiene el pase, pero está demostrando, está demostrando su llanto, vamos, está demostrando, está demostrando lo que sabe hacer y lo que sabe hacer, vamos, vámonos, listo José Muñoz, tú ya estás calificado, solamente el amigo Rey Liria está demostrando también que hay voluntad, que hay corazón, que hay fuerza y que en los 5 también nos saben rajar. Vámonos, vámonos Rey Liria, vámonos Rey Liria por tu última vuelta, viene, se acerca, se acerca la pista, se acerca la meta y ya completa sus 3 vueltas, órale pues, corta la pista.